¿Qué? Mirá, Pilu, que hoy estás picante, pero Kenny está más picante que vos. Quiero que se lo expliquen a Kenny, porque si no pareciera que soy una loca que vino con el picante. Yo te voy a contar. Se lo vas a todos los invitados que vienen. Hay veces que es más picante, hay veces que es menos picante. Eso ya corre por cuenta de Pilu. Yo te autorizo que seas picante, Pilu. Porque si me vas a hacer dos preguntitas... ¿Medio pelo? Medio pelo, no lo hagas. No lo hagas. Muy bien. Seguí en Goxi con tus preguntas. Para chiquitaje, no. Sí. A ver. Dale. A ver. Vamos a empezar el jueves picante, más picante que nunca, porque tengo acá un contrincante que es más picante que yo. A ver. De todos los que estamos acá sentados en este panel, ¿quién te cae peor y por qué? Sí. Contesta. Ninguno, porque no los conozco a ninguno fuera de... Pero que te cae. Que te cae. Viste que te cae bien, te cae mal. Vos. Vos me caes mal. Y sí. Porque a vos te conozco. Porque a vos... Porque a vos te conozco, sé cómo sos y me caes mal. A veces me caes mal. Y sí, Pino. Más cantado. Vamos a empezar por preguntas. Esta pregunta que la hice varias veces, que obviamente es en el sentido... No es en el sentido literal. Sí. ¿A quién matarías? ¿Con quién te casarías? ¿Y a quién besarías de esta mesa? ¿A quién cogerías? ¿A quién mataría? ¿Falta Dani y falta Nacho? Matar, coger, casar. Claro, falta Dani y falta Nacho. Ok. Mataría. Casar. Y besar. ¿Y besar? Besar con coger, ponele. Bueno, vamos con besar. Sí. ¿No, coger? No, vamos... Besaría a él. A ver. Epa. Mataría a Dani. Y con Tiago. ¡Vamos! La hizo muy bien porque mata a Dani. No va a haber problemas en la relación. Y con Tiago le damos hasta el año que viene. Tiago tiene buena reputación, dice. Muy buena. Muda, por eso quiero probar. Quiero probar y que me deje rengo ahí en la silla. Fordy la pensó muy bien cuando le dijeron, Dani, en su cabeza habrá hecho los cables. Claro, rápido. Daniela, fuiste. Gracias por... Dani, igual... No va a llegar... Creo que va a tardar dos minutos en llegar un mensaje de Dani. Recuerde. Dani, lo siento. Bueno, y la siguiente pregunta... La otra vez le mandamos una foto y dice... Ustedes dos me dan miedo. Bueno, acá la siguiente pregunta picante pregunta justamente si sentís atracción, te sentís atraído por alguno de esta mesa. Epa. ¿Cómo estamos con esta mesa? ¿Cómo está la mesa? Te saca el picante por acá siempre. O de Telefe. Si a mí me gusta alguien de Telefe. O de Beikoff. Que te sientas atraído. Por Diamante, Damián de Santos. Ah, mira. Pero atraído, atraído. Va y te dice... Que calienta. No, no, pero va y te dice... Que era una cita. ¿Qué cita? Vamos directo a los bifes. Le digo yo. No, no, él medio se engancha y te dice que era una cita. No puedo, tengo novio. Ah, vos estás en pareja. Sí, pero bueno. ¿Para pareja abierta? No, pero bueno, tiene que entender que es Damián de Santos, no es cualquiera. Damián de Santos se te da todo el día. Si se te da con Damián tenés que aprovechar. Olvídate. Bueno, bien. Pará, tengo una pregunta. ¿En los viajes casés largos tu pareja va? A veces sí me acompaño. ¿Y si no? Si hago algo, no. Un santo siempre. Fiel. Fiel. Yo fiel. ¿Vos? Yo no, por eso no estoy de novia. Pero cuando estuviste de novia, ¿en algún viaje pecaste? Cuando era más chica. Yo también, cuando era más chico. La típica, cuando era más chica. Hace un año. Se lavan rápido los dos de la mano. Bueno, otro picante que tengo acá tiene que ver con los secretos. Pero yo sé algo. Sí. Apa. Que Kenny sabe muchos secretos de muchos famosos. Sí. Muchísimos. Yo creo que si algún día Kenny cuenta un cuarto de todo lo que sabe, muchos se van a tener que ir a vivir a otros países. Ujuy. ¿No? Pero bueno. Esta picante, esta pregunta picante, me pide que confieses algún secreto que nadie sepa. Pero bueno, puede ser algo más pavo. ¿Con nombres o sin nombres? Y no, bueno, algo, algo. Algo pavo sin nombres. Claro. Ayudé a un conductor de TV a salir en el auto en la parte de atrás. ¿Por qué? Tremendo. Pero pará, 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 pará. O sea, no, no quiero que me lo cuentes en profundidad, pero digo, porque había noteros afuera, porque... Porque los dos son famosos. Ah, dos. Ah, salir en el auto de atrás con otra persona. Claro, escondido, exacto. Ah, pensé solo. Pero pará, manejaba a la famosa y estaba en el... Manejaba. Manejaba. Claro. La famosa estaba al lado tuyo y el conductor en el baúl. Yo manejaba el escondido en el baúl y la otra persona en su auto. Ah. Y después se conectaban. Bueno. No, ya se desconectaban, porque ya habían estado conectados. Claro. Ya estaban durmiendo en la casa. Claro. ¿Y cómo fue esa propuesta? Sí, sí, sí. Le damos a tu ayuda. Sí, obvio. ¿Y Kenis? Ahí llegué. ¿Cuál Uber? Ay, yo lo pensé mucho más light encima. Yo dije, bueno, ayudó a alguien a escapar de noteros. No di nombres igual, eh. No me llamen. Yo te digo, si el día de mañana saco mi libro, lo contrataría para que me cuentes cosas. Yo te doy tu parte. Si me hacés un buen contrato, buen billete, yo hablo. Sí, por eso yo te... Vos hablás. Total, ponemos iniciales. Y yo pongo la cara del proyecto. Cambiamos los nombres, como hacen, viste, en las películas. Sí, exacto. Hablando en serio, obviamente no lo voy a preguntar, pero ponele, ¿sabes algún secreto de alguien que decís, che, yo si esto cuento, hundo la carrera? Te lo contesto yo. No, no, bueno, pero uno que voy a hacer, yo, este, mucho. Pero no sé si es hundir la carrera. No, bueno, pero algo que de una... Cosas que hayas visto. Sí, obvio, cosas que uno ve, que sabe, que oye, que escucha y que ayuda. Cosas que ves en fiesta, ponele. Ah, sí. Mucha gente se le arruina la carrera. Pero todos vemos cosas en fiesta. No, yo no voy a fiestas, chicos, perdón. Bueno, yo no voy tampoco, pero cuando salgo... ¿Cuándo salimos, Tiago? Ay, Dios. Me invitó Nacho el viernes, el cumpleaños. Sí, sí, me invitó Nacho. ¿Vos vas a lo, Nacho? No, no me invitó todavía. Yo tampoco. No va nadie, al final. Va Tiago y Nacho. De acá, de acá para acá. Bien. Y si me deja, encima. ¿Qué te gustaría cambiar de tu cuerpo? Sí. ¿Qué? ¿Qué te gustaría? Sí, sí. Ah, pensé que seguía. ¿Puedo ser fuerte? Sí, obvio. Sí, obvio. Me agrandaría el amiguito. Salud. Salud. Muy bien. Exacto. La parte íntima. Está muy bien. Se la agrandaría. A la hora de Peñano. Muy bien. Perfecto. A 26. Salí en la medida que quiere. Tranqui. No, como estoy en 28, quiero llegar a 30. Le faltan dos para el 30. Si hablamos de una cena a la luz de las velas, sushi, música romántica, sacá a tu novio, pensemos que ya no existe, que te separaste o que estás de vacaciones o bla. ¿Con quién te gustaría de Telefe tener una cita romántica a la luz de las velas? ¿Vas a repetir también de santo o podemos poner otro? Hay un par de papitos en Telefe, ¿eh? Me contra. A ver, ayúdame, no recuerdo. ¿Atrás de la cámara? Sí, bueno, con los de atrás de cámara, con todos, pero bueno, tiene que ser que alguien conozca. Bueno, vamos con Gastón, que es como el sex symbol del momento. Pero no te veo muy convencido con tu respuesta. No. Está bueno, Gastón. A mí igual se me hace que te gustan más grandes, ¿no, pendejos como Gastón? Bueno, estás haciendo que... ¿Para qué me voy a encasillar en un gusto? A Gastón que está de novio, por eso. Tora, a ver si me mandó WhatsApp todavía. Pero no, no, me gustan... No, no, vamos a encasillar. Más chicos. ¿Más chicos? Sí. ¿Sí? Más de chico me gustaban los grandes. Ahora más... Se invirtieron en los robos. Más colágeno. Y aquí... Ahora más colágeno. Sí, obvio, yo coincido. Sí, re. Aparte de allá para allá te tiran, te revolean. Sí, sí, sí. Sí, revolean.